¡Aplausos! Hicimos un gran esfuerzo en una campaña en donde se movieron estructuras muy poderosas y recién hablábamos con Luis Solanas el esfuerzo que hemos hecho en toda la provincia. Cada voto le ha dado identidad a este Frente Progresista que hoy es más progresista que nunca. A partir de esta noche soy el radical que quedó en campaña. A partir de esta noche tengo una responsabilidad histórica. Tengo que defender las ideas de Alfonsín en la campaña. Y voy a hacer esa campaña sin bajar una sola de las banderas. A nosotros no nos van a dolar. Nosotros vamos a llegar al Congreso porque las ideas profundas del progresismo no van a morir. Pico hoy me dio lo que me dio toda la vida, el primer peldaño. Nosotros ganamos la elección por Pico y ahora lo que transmitimos en Pico lo vamos a transmitir en toda la Pampa. Nosotros pudimos romper la polarización en Pico, ser opción de voto en medio de una gran cantidad de listas importantes con muchos recursos. En octubre vamos a romper en toda la provincia y el progresismo va a ser opción de voto en toda la Pampa. El Frente tenía que consagrarse como la tercera fuerza y es la tercera fuerza que va a octubre. A la mañana hablabas de 1, 1 y 1 de cara a octubre. Estoy seguro ahora, estoy seguro. Así mirá, 1, 1 y 1. Esto da así mirá. Con poco a los chicos de la cantera.